Para todos mis seguidores de Facebook y de Youtube del día de hoy, por petición de alguno de ustedes les voy a hablar un poquito sobre el AIFA o el botiquín táctico de primeros auxilios. Este es el botiquín DTS3 para primeros auxilios, es un botiquín individual que debe llevar cada persona para la primera respuesta. Les voy a explicar que contiene este botiquín, entonces vamos a hablar de cada uno de los elementos que contiene este AIFA o este botiquín. Entonces podemos observar, yo voy a empezar a hablar, este botiquín viene para tratar las tres causas de muerte que son hemorragias, neumotoras, atención y vía aérea. Entonces vamos a empezar, que traigo aquí para el control del sangrado, en este caso mi AIFA trae un torniquete K generación G7 que es este torniquete, lo pueden identificar que es completamente original por la marquilla, nunca destapar el torniquete, siempre mantenerlo en este empaque, nunca destaparlo. Traigo también para el control del sangrado otro tipo, en este caso es un torniquete SOC, es un, ya lo acá está, también viene totalmente empacado. Entonces para el control del sangrado, en este caso ya traigo dos torniquetes dentro de un botiquín. ¿Qué más llevo? Para el control del sangrado tengo, que es la primera causa de muerte, una gas hemostática aquí, clock con valgaus, que es esta, miren acá la tengo. Adicionalmente para el control del sangrado traigo dos vendajes israelí, vean dos vendajes israelí para hacer vendajes de presión, acá están una y dos, eso es lo que trae mi AIFA. Este aquí es para el kit de control del sangrado, ¿correcto? Listo, como primera medida el torniquete y alternativa el torniquete, las gasas hemostáticas para aquellas heridas donde anatómicamente no se puede colocar un torniquete o para revisar la conversión del torniquete. Ahora, la segunda causa de muerte, que es el neumotoras, atención, traigo un sello de toras, un pipe pin, que es un parche de toras, acá lo pueden observar, listo, y traigo un catéter para descompresión de neumotoras, ok, un catéter ARC para realizar la descompresión de neumotoras con esto, para tratar la segunda causa de muerte. La tercera causa de muerte, pues normalmente me piden una cánula naso, una cánula nasofaringea, como medida también la traigo, un rollo de cinta o espada de rapo, y dentro de esto traigo los guantes, listo, guantes, traigo una gasita adicional, traigo las tarjetas de tratamiento del herido, en este la tarjeta del protocolo Marche, que me indica como proporciono, por ejemplo, M, control de hemorragias, A, vía aérea, R, respiración, C, circulación, y H, hipotervia, y traigo la tarjeta para diligenciar los datos del herido, esta es la tarjeta para diligenciar los datos del herido, y traigo mi Sharpie o mi marcador que me permite, en cierto sentido, señalizar o marcar, por ejemplo, ok, entonces, este también me sirve para registrar la hora de aplicación del torniquete, recuerde que siempre que aplicamos un torniquete, registro la hora. Ahora, ¿cómo armo mi key? Listo, ya en este tema, ya es este el bolsito, que lo podemos tener, este es el bolso donde está el key, normalmente lo mandamos a hacer con la sigla Stoddy Blay, y acá, este viene para colocar el apellido, en este caso le coloqué medio, pero viene un velcro para colocar el apellido, ahora, ¿cómo vamos a armar? Vamos a iniciar a armar mi key, en este trae un bolsillo interno, observemos acá, en este bolsillo interno, voy a empacar lo que son las tarjetas del tratamiento de los heridos, listo, coloco las tarjetas, listo, después de eso, viene, coloco el sello de toras, listo, coloco mi gasa, listo, coloco mi hemostático, sobre este bolsillo coloco la gasa hemostática, coloco los guantes, normalmente cargo uno o dos pares de guantes, mira, acá llevo mis guantes, y luego coloco mi cánula naso, listo, coloco la cánula nasal, ok, listo, cánula nasal, ahora, en esta coloco el catéter para descompresión de neumotores, mira, y coloco el charco y el marcador para registrar, listo, ya me quedó este bolsillo interno, ya quedó listo, ahora, podemos observar que en este caso, trae para colocar mi torniquete cap, por ejemplo, mira, lo coloco, trae unos sistemas de ajuste, aquí coloco el torniquete cap, en la parte de abajo voy a colocar el torniquete soft, mire, entonces aquí ya llevo mis dos torniquetes, y ahora me quedan los dos vendajes israelí, que los voy a colocar en la parte interna, en este bolsillo, en este me puedo colocar los dos, en este caso, puedo colocar mi espadadrapo, y esto es el estándar normal que trae la IFA, pero adicionalmente a eso, pues me quedaría más espacio, por si deseo de pronto colocar una venda adicional, también lo puedo hacer, o algún elemento adicional, o un torniquete adicional, ahí ya está, como pueden ustedes observar, mi botiquín táctico, ahora, lo voy a cerrar, listo, y lo voy a cerrar, trae doble, el sistema de cremallera, lo cierro, y este botiquín táctico, ya está listo para llevarlo, como podemos observar en esta parte, el botiquín trae dos sistemas, para anclarlo, ya sea un cinturón, al sistema del cinturón, o al sistema del chaleco táctico, para todos los que me han preguntado, este es el botiquín IFA, de primera respuesta, para un policía, para un soldado, un bombero, o un paramédico, recuerde que este botiquín viene para tratar las tres causas de muerte, hemorragias, neumotoras, atención, y vía aérea, es un moral simplemente de primera respuesta, es el moral más básico, el botiquín básico, espero que les haya gustado este video, los invito a seguir mi canal de YouTube, donde ustedes van a poder observar más de 40 videos educativos de diferentes temáticas, suscríbase al canal, y va a tener la oportunidad de ver todos los videos, y recibir las notificaciones de los diferentes videos que estoy publicando día a día, tanto en YouTube como en Facebook, un saludo muy especial, y gracias por apoyar mi trabajo.